Los problemas de acumulación de basura en colonias de la ciudad de Veracruz podrían agudizar durante las fiestas del carnaval y otras fechas festivas advirtieron trabajadores indicalizados de limpia pública. Cabe recordar que en días pasados colonias como Infonavit Buenavista, las amapolas, torrentes, entre otros, tuvieron acumulación de bolsas en banquetas, postes y camellones. Sin embargo, el servicio comenzó a regularizarse. El problema se presentó porque el ayuntamiento designó a personas de confianza para no pagar las horas extra de los sindicalizados. A decir de los trabajadores que sí se encuentran agremiados, la situación se dio porque el nuevo personal desconoce las rutas, cuáles son las calles que deben atenderse. Esto generó rezagos y acumulación de bolsas en camellones, postes, banquetas y en general en la vía pública. Bogarrayos en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!